Estamos con el director del videoclip, hermano, me parece que ya nos seguías por Instagram, Ferti Maná. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo así te llama para el proyecto? Aquí el contacto fue Tony Yax, un proyecto que me comentó desde un inicio que iba a ser un junte con Chile, tremendo, con artistas peruanos muy pegados. Y aquí estamos dándole, se presentó una propuesta, fue aprobada. Y aquí estamos ya el día del videoclip, por fin se dio, se logró. Estamos en un estudio bonito, tenemos pantallas, tenemos a todo mi equipo de Ferti Maná aquí trabajando. Somos algo de 10 personas aquí chambeando para que este proyecto salga a la luz y les guste mucho. Hermano, ahí he visto que has hecho unos temitas con Strong Black, hay un temita con Strong Black creo que han estado moviendo. El último que grabé con Strong Black fue Apolo, junto con Lon Lisi, logramos un monumental callado. Una experiencia muy bacán, igual fue un día de rodaje intenso y ya se estrenó el video, ahorita cuentan con más de 10.000 reproducciones. ¿Tienes alguna otra colaboración así internacional o esta es la primera? Ahorita, bueno, las primicias, les vienen unas cosas con Colombia también, vamos a estar viajando para allá pronto. Y son los proyectos que se vienen. ¿Cómo ves así a los filmmakers acá en Perú? Porque ya están que aparecen más manos. Cuando arrancamos apoyamos a Pragmática que vimos el único grupo así que estaba chambeando serio, pero ahora ya hay un montón ya. De hecho, esta es una corriente grande de filmmakers que está saliendo de productoras audiovisuales. Lo que yo creo que falta un poquito más de unidad. Ahorita, a raíz de esta constancia van apareciendo más grupos. Y lo que necesitamos es unirnos para crear una buena industria aquí, porque al final nuestro producto visual es el que va a dar la exposición a los artistas. Entonces, en teoría depende un poco de nosotros, aparte de la canción, de que esto crezca como industria y también nuestro trabajo. Un saludo para los seguidores de Métrica, hermanito. Métrica, muchas gracias por estar aquí en el backstage de Sin Miedo. Es un junto internacional con Chile, Perú y un trabajo de corazón de Ferti Maná con todo su equipo.